Casi 4 años. Claro, pero el bicho se quedaba en indefensas para él. Pero ahora sí está totalmente adoptada. Come cosas que para nosotros es inintensable. Él está comiendo una cosa que se llama Mata Pablo. Pero que está bicho todavía. Ella encuentra mucho cojo y muchas cosas que es nutritiva. Mata Pablo.